Jalisco va en la ruta adecuada en cuanto a la participación que han tenido las mujeres desde su voto activo en pasadas elecciones y en el tema de candidaturas para la próxima jornada, de tal forma que serán fundamentales en los resultados del proceso electoral 2018. El presidente del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Jalisco, Guillermo Alcaraz Cross, indicó que existe una regla paritaria que exige sea igual el número entre mujeres y hombres para definir las candidaturas en la jornada electoral. Esta regla paritaria para que sean hoy las mujeres candidatas en igual número que los hombres obedece particularmente a la participación que han tenido las mujeres desde el voto pasivo. ¿A qué me refiero? Las mujeres han, desde el voto activo, perdón, las mujeres han rebasado la participación de los hombres. Incluso la lista nominal y el padrón electoral se encuentran compuestos por más mujeres que hombres, en un 52% contra un 48%. Manifestó que con las candidaturas independientes se fortaleció el sistema democrático del Estado y destacó que otra particularidad del proceso electoral 2018 será el voto de los jaliscienses en el extranjero. De esta manera creo que podemos obtener una alta participación que la expectativa dice que podría ser hasta de 23.800 ciudadanos desde el extranjero. Para el próximo 1 de julio, indicó que los jaliscienses tendrán oportunidad de elegir gobernador, 20 diputaciones para igual número de distritos electorales y 20 de representación proporcional, así como para 125 alcaldías. Jalisco tiene alrededor de 5.800.000 ciudadanos en la lista nominal y hasta ahora se tienen proyectadas 9.900 casillas electorales. Es una aspiración de este instituto que sea nutrida, si no hay una participación de parte de los ciudadanos yendo a votar, me parece que lo demás perderá peso, no será tan importante como esta participación ciudadana. Con información e imágenes de Lucía Lizárraga Castro, corresponsal en Jalisco, Notimex.